Andrés Manuel López Obrador, hizo un primer intento por llegar a la presidencia de la República en el año 2006, y después de este primer fracaso, visitó cada uno de los 2.448 municipios de México. Tras una nueva derrota en el año 2012 vendría una nueva gira, también por todos los municipios. Su tercer intento llega este 2018, ya con 65 años cumplidos, así inicia un texto de la revista internacional Vice, dedicado a la trayectoria del tabasqueño. Y es que si Andrés Manuel tiene un rasgo fundamental es la inquebrantable confianza en su causa, y en la idea que él la personifica. Esto es, quizá, la clave para entender por qué, pase lo que pase el 1 de julio, día de la elección, AMLO ya tiene ganada la posición de uno de los líderes sociales más naturales y duraderos que el México moderno haya tenido. El cineasta Lorenzo Agerman cuenta cómo López Obrador aceptó darle un acceso extraordinario para filmarlo durante el proceso de su desafuero en 2004, la película titulada 0,56% ¿Qué le pasó a México? Muestra a un López Obrador sereno y confiado durante el desafuero. López Obrador tenía razón en confiar en su capacidad de recuperación y su visión de largo plazo. Durante los siguientes cinco años logró reposicionarse a través de Morena, le dio la capacidad de imponerse a sus rivales y asegurar que el PRD le diera su segunda candidatura presidencial en el año 2012. Enrique Peña Nieto, del PRI, llegó a la campaña electoral con enorme ventaja, con los grandes medios de su lado. Pero López Obrador emergió durante la contienda como un competidor real que iba acortando la distancia. A pesar de que la mayoría de las encuestas lo situaban muy atrás hasta el final de la campaña, terminó perdiendo por sólo 6,6 puntos porcentuales. Aún así, no se desanimó. Su siguiente paso fue transformar a Morena en un partido político capaz de dejar atrás al PRD y llevarlo a las puertas de la campaña de 2018 como el candidato a vencer. Un veterano político de izquierda que le conoce bien, recuerda que nadie de su entorno imaginaba que López Obrador podía perder en el 2006. Sentían que les tocaba llegar al poder, pero también admite que, con o sin fraude, AMLO cometió errores que ayudaron a Felipe Calderón del, PAN, a cerrar la brecha. Cuando llegó la guerra sucia que lo tachaba de peligro para México, no escuchó a los que le urgían a responder con más fuerza. Fue sobre confianza y soberbia, dice el político. Él quería llegar sin compromisos con nadie. Esto fue su cálculo y su error. Lo positivo y lo negativo de un liderazgo tan enfocado en su persona también está presente en la actual campaña, empezando por su promesa de eliminar la corrupción. Su oferta cobra legitimidad gracias a que vive de manera sencilla ya que ya casi nadie intenta acusarlo de enriquecimiento oculto. No hay casas blancas ni departamentos en Miami, ni Rolex en su muñeca. Al mismo tiempo, López Obrador no ha frenado las versiones de que se ha vuelto protestante. Incluso se ha proclamado admirador de Jesús Cristo y comentado que por eso llamó a su hijo más pequeño Jesús Ernesto, además de por el Che Guevara. López Obrador siempre ha buscado buenas relaciones con figuras religiosas de todo tipo. Actualmente está cerca del padre Alejandro Solalinde, el activista de migrantes vinculado con la teología de la liberación. Jerónimo, su chofer en aquellas giras por Tabasco, habla de lo cariñoso y juguetón que era con sus hijos mayores, a quienes llevaba a la lucha libre en Villahermosa, y bromeaba apoyando a los rudos para molestarlos. Sheinbaum resalta que aún en tiempos de tensión política, cuando era jefe de gobierno, se tomaba el tiempo para checar lo que iban a comer sus hijos tras la muerte de su madre. En ámbitos más públicos, siempre parece abierto a los abrazos y palmadas de sus seguidores, y sus colaboradores confirman que tampoco impone protocolos de distancia. Lo que no le gusta a Andrés Manuel es halagar al personal. Sheinbaum entiende que él parte de la idea de que todos deberían trabajar tan duro como él. Pero también es difícil encontrar anécdotas de algún regaño público, y mucho menos gritos o manutazos. Si bien es cierto que López Obrador ha cometido muchos errores a lo largo de años, a menos de cinco meses de las elecciones, todo indica que esta vez se está dejando el alma para convertir a esta tercera, en la vencida, e incluso ha cambiado algunos viejos hábitos. Se le ve más arreglado que en las otras dos campañas, más dedicado a mostrarse de buen humor, más interesado en buscar el voto joven, y hasta de gusto con las redes sociales. Andrés Manuel, ha tenido un proceso de maduración en estos años, sin lugar a dudas, dice el senador Alejandro Enginas, quien lleva décadas trabajando con él. Pero su personalidad sigue siendo fundamentalmente la misma. ¡Gracias por ver el video!